Aca tengo un regalo, 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 regalo Ven y tomalo Aca tengo un regalo, 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 regalo Ven y tomalo Dame un be, dame un be, dame un beso dale bebe Dame un be, dame un be, dame un beso dale bebe Bébete todo, bebete todo, bebe todo mi regalo Bébete todo, bebete todo, bebe todo mi regalo Te traje el regalo, chapelelo y disfrútalo El paquete agítalo y propalo No estamos navidades ni efectividades, pero te traje la cura de tus males Esta está caliente, como recién salido, lo tienes en tu mente, como recién servido Lo vi de tu mirada, tu cara de malvada, lo comes con los ojos y esos labios rojos Si se ha perdido el moño, lo tiene el demonio, beba no le erre y baja este cierre Bájalo despacito y dale un besito, te trajo un cachorrito que se te ha crecidito Mi, mi, mi malo, be, be, besalo, acaricialo Pero paro los consejos y ya abrí el regalo Acá tengo un regalo, 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 regalo Ven y tomalo Acá tengo un regalo, 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 regalo Ven y tomalo Acá tengo un regalo, 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 regalo Ven y tomalo Acá tengo un regalo, 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 regalo Ven y tomalo Dame un be, dame un be, dame un beso, dale, bebé Dame un be, dame un be, dame un beso, dale, bebé Bébete todo, bébete todo, bébete todo, tu regalo, bébete todo, bébete todo, bébete todo, tu regalo. Por sexo no pago, cansado de vagos, llego triunfago, me pide si hago, las luces apago, te causo el trago, después de unos tragos en las camas me lo chago. Salta de arriba pa' ponerte en cuatro, un poco de saliva pa' saber los astros. Fuma de carrera en esas caderas, en mi batera con las dos esferas, sin usar condón, vomitó mi yerlón, salió todo el ron en tu cara, bombón, anda y limpiate mami, con agua y con jabón, es muy temprano, chica, para crear un son. Acá tengo un regalo, 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 ven y tomalo. Acá tengo un regalo, 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 ven y tomalo. Acá tengo un regalo, 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 ven y tomalo. Acá tengo un regalo, 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 ven y tomalo.